De todos los pueblos entrañables que tiene Ciudad Real, mis pasos me llevan hoy a Aldea del Rey. No sólo porque sea una de las poblaciones que puedan disfrutar de un macizo volcánico que ha sido declarado patrimonio natural, sino porque Aldea del Rey tiene mucho más. Aldea del Rey ha sido un pueblo que siempre, en los años 40-50, ha tenido canteras de basalto porque es una zona eminentemente volcánica. Entonces, a modo de ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid, el Adotín, es de aquí de Aldea. Se intenta proteger porque es una zona bellísima, como has podido comprobar. Y ustedes me acompañarán a comprobarlo. La belleza de Aldea del Rey se extiende por sus paisajes hasta llegar al castillo de Calatrava la Nueva, que tiene más de siete siglos. Se conservan muy bien los tres recintos principales, que es la iglesia, el castillo y el convento, y luego además también una zona industrial, debido fundamentalmente a que aquí en muchos kilómetros a la redonda, en el siglo XIII, en la época de la Reconquista, no había ninguna población suficientemente importante o grande que pudiera surtir de alimentos, de material para construir el castillo. Y por eso toda la zona industrial se empieza a construir dentro del recinto de Calatrava la Nueva. Se conserva, por ejemplo, lo que es el molino de harina, algo también tan típico aquí dentro de la mancha. Se conservan muchas ruedas de molino, que eran las que daban vueltas para ir haciendo la harina. Y bueno, pues también hay otra serie de estructuras que han ido apareciendo, por ejemplo, para cocer la teja y el ladrillo, se conserva el horno de la cerámica, que era teja y ladrillo que se utilizaba para la propia construcción de aquí, de Calatrava la Nueva. Si nos adentramos más en Aldea del Rey, descubrimos un sitio que poca gente conoce, los baños del barranco. Sus aguas contienen minerales y Manuel, su alcalde, dice que cura. Estos son los baños del barranco, son baños que a través de su origen volcánico, pues mana CO2 y como tiene cantidad de minerales, de sulfatos, de bicarbonato, de carbonato, de magnesio, de calcio, de montón de minerales, pues va muy bien para determinadas enfermedades.